la vi si, ya la vi Ya las vi Si, si, ya las vi Andale Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van, ahí está Ahora Es más, creo que algo agarró Porque ahí estaban los lobos nadando Ahí nomás Ahí salieron todos los lobos del agua Casi todos ¿Ves? Hay unas aletas Fíjate que se ve acá con una montañita donde está el laboratorio Fue acá con el super zoom tuyo Ah, sí, sí No la veo No la veo